¿Qué estarás pensando hacer con mi amor? ¿Qué tanto te quiso? Tú lo has despreciado Como tú fingiste, sólo aparentaste Te me has hecho creer, puras falsedades Tú le debes a mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso Tú le debes a mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso Si te supieras, tú le debes a mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso Tú le debes a mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso Tú le debes a mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso Tú le debes a mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso 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 Abandonado con mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado en la miseria y la pobreza Cuatro de la tarde, cincuenta y uno Caribeño Zemadupe, Zemad, Gonzalo, y tu pies internacional Caribeño Zemadupe, ilusión de amor Ay, no, no, me abandones nunca Ay, no, 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 me abandones nunca Ay, no, 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 me abandones nunca Nunca, 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 nunca mi vida